familia niner sean todos bienvenidos a el podcast de canal 49 como todos los lunes un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes regresamos a este formato la semana pasada tuvo que ser en vivo o no porque pues los tiempos se nos vinieron encima con el juego de méxico en lunes etcétera etcétera pero este también me gusta hacerlos en vivos no bueno saludo aquí en ivox en spotify a los que me están escuchando y obviamente aquí en youtube a los que nos estamos viendo semana de alegría nuevamente no ya llevamos cinco semanas contando la de descanso sin conocer la derrota desde aquel juego contra los rams se ha venido el equipo ya en una rachita ganadora cuatro victorias consecutivas lo cual los pone ya como líderes de la división ya un juego arriba de searon ya no es esta diferencia nada más del partido ganado estamos arriba de los hijos por un partido por un juego ya perdieron contra las vegas raiders en tiempo extra y eso nos ayuda bastante porque podemos empezarnos a despegar los rams en caída libre los cardenales también me parece que ya el tiro está entre san francisco y searon y yo no sé searon todavía le vienen juegos complicados todavía nos falta el juego contra ellos pero creo que san francisco tiene todo para poderse llevar el título divisional ya veremos no empezamos a cantar victoria antes de tiempo todo pinta bien pero ya veremos rápidamente ya saben que están las redes sociales canal 40 en oficial facebook twitter instagram y tik tok y también estoy en twitch como canal 49 vamos a estremear yo creo que este miércoles perdón ya les aviso el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de canal 49 viene regalos voy a hacer un par de regalos este mes el envaso conmemorativo del juego en méxico que compré ahí en el azteca se lo va a llevar algún miembro y por ahí hoy parece ser que me va a llegar otro regalito ya les enseñaré de qué se trata entonces ahí sigan apoyando al canal 49 como miembros del canal una una membresía donde pueden gozar de los estos sorteos de ganarse cosas pueden usar los los emojis los emoticones que ya también voy a empezar los actualizar y a meter unos como yo creo que unos más chiditos no sé este pero bueno ahí está esa es la cosa no que más que más a la campanita en todos mis vídeos aparece un corazoncito ahí con un signo de pesos donde pueden ustedes también si no quieren ser miembros no no quieren tener esta membresía mensual y nada más de repente ayudar al canal ahí pueden hacer algún donativo de por la cantidad que ustedes gusten y manden para poder seguir haciendo estos estos regalos que les hago no como vieron el vídeo pasado ya entregué entregué ese día el boleto para el juego a miguel pudo entrar a ver el juego de los niners y me dio mucho gusto que un niner pudiera entrar también entregué la bandera a rené ahí la de fiel a méxico chulada que hasta la chulearon las porristas de los niners y ahí se la llevó el buen rené me falta entregar el casco ya esta semana espero que se ponga nos pongamos de acuerdo ahí con el que se lo ganó que el que se lo ganó el sorteo no lo reclamó entonces se lo llevó el comodín y yo creo que esta semana espero ya poderse lo entregar nada más que él me diga cuándo y nos vemos y le entregamos el casco y pues bueno ya eso es lo que tenía que decir que más este pues bueno entremos en materia con un poquito en la revisión de lo que fue el juego desde mi perspectiva ya saben que este es un canal de fans o de fanáticos para fanáticos no aquí no soy experto hablo dentro de mis ignorancia y dentro de lo que yo sé pero sobre todo desde mi pasión a los 49ers y pues bueno un juego que me gusta porque se gana no al final eso es lo importante de ganar es ganar a lo mejor no fue el juego espectacular que como el que vimos contra arizona pero si no podemos demeritar que el rival no era tan fan como los cardenales no los cadenas están un poquito más abajo creo yo el nivel de que los santos los santos si traen buena defensa sorprendentemente es una defensa que es mala contra la corrida pero si nos pudieron contener nos quedamos con 96 yardas totales por tierra lo cual pues bueno yo esperaba que san frasco ocurriera más se le cargó más la chamba a garópolo pero pues sacó la chamba no nada espectacular tampoco lo de jimmy g pero sacó la chamba lo hizo bien y eso pues nuevamente como lo hemos dicho ya millones de veces pues garópolo nos ayuda a ganar el partido no contribuye lo hace bien y ganamos entonces pues bueno revisemos un poquito línea por línea lo que siempre hacemos aquí en el podcast no desde desde lo que yo alcanzo a ver garópolo bien insisto creo que es un juego regular de no comete errores se salva y de un error de una intercepción que ponía en zona roja los a los santos una interferencia de pase de estas que a veces se marcan a veces no se marcan no la verdad es que el arbitraje fue una cosa lamentable en el partido para ambos lados de 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 los equipos no para ambas escuadras creo que nos perjudican ambos por ahí el holding de de kilo la adelantación de michael que no era desde mi perspectiva por ahí algún favor personal que marcaron que tampoco era la captura de bossa chista es es cierto que se mueve el dinero de los santos pero también bossa se mueve y pudo haber sido marcada como provocación no la marcaron y hubo por ahí cosillas que no estuvieron chidas no el arbitraje si me dejó mucho que desear espero yo que mejore en adelante esa plantilla creo que se equivocó mucho y pues bueno al final con todo y todo se gana el partido entonces garópolo pues bien creo que fueron 28 de 39 soltó más el brazo que de costumbre 220 y tantas yardas 94 creo de rating un touchdown sin intercepciones entonces pues saca la chamba garópolo no lo hace bien cumple y nos ayuda y contribuye para que la victoria se dé el ataque terrestre pues flojón por ahí michael que salió lastimado hay que ver qué tan qué tan grave su lesión dice shanahan que no parece ser tan grave pero no sé si lo vayamos a tener contra los dolphins y yo creo que ahí va a ser jordan mason que apareció me gustó mason si entró ahí en trash time ya entró en un tiempo en un momento donde pues no era tan ya los santos estaban doblados pero si entró un poquito antes y creo que está muy fuerte jordan mason creo que es de estos corredores que entre los tacles puede entre los guardias y los tacles puede sacar buen yardaje está macizo no lo trataban de traclear y él tenía que ser 2 o 3 para poderlo derribar entonces ahí sacó creo que 20 yardas y michael 30 y tantas mcafrey 30 y tantas que también por ahí creo que tuvo una irritación de rodilla también hay que ver no creo que lo prive de jugar pero pues ahí salió un poquito tocado divo samuel no aparecen dos acarreos cero yardas just check pues ahí haciendo sus labores de bloqueo trató de lo trataron de ocupar por pase los santos y ajustaron bien no estuvieron un poquito maniatados de repente un juego muy trabado sobre todo en la primera mitad que ya la segunda pues lo domina san francisco sobre todo en la defensiva no pero el ataque terrestre pues hay más o menos 96 yardas totales nos quedamos a 4 de la 100 no estuvo tan mal pero yo hubiera esperado que san francisco hubiera corrido más yo pensaba que san francisco le podía correr más a los santos y no sucedió la línea bien la línea normalmente lo hace bien por ahí salió también spencer burford lesionado habrá que ver qué tan graves lesión de rodilla entró el eterno brunskill no ayer lo platicamos en la plática post game los que estuvieron por ahí el eterno brunskill que siempre entra y aquí está hacer el kit y pues no lo hizo nada mal no williams banks bien prender por ahí un castigo pero pues bien también su actuación mcclinche sorprendentemente no fue la coladera que había sido otros juegos pues sale más o menos rescatables y por ahí se llevó una captura en garópolo no sé si fue del lado de mcclinche y me parece que sí pero pues fue la única no sobre todo evitando errores buen manteniendo bien la protección a garópolo de repente jugados negar o por lo está teniendo más tiempo que de lo de lo de lo acostumbrado o al menos contra santos tuvo mucho más tiempo para lanzar y de repente yo decía pues no puede ser con tanto tiempo no encuentra a nadie no y terminaba tirándole a sus válvulas de seguridad a michel a mcafree y parecía que no encontraba nadie en la zona profunda eso sí fue un poquito preocupante pero bueno los santos son top ten en contra el pase entonces también era una una defensa mejor entrenada o mejor con mejor nivel contra el juego aéreo no pero bueno eso en general creo que es lo que veo de la de la ofensiva de los receptores y nuevamente es el receptor con más yardas 60 y tantas yardas se va sin touchdown el que se lleva touchdown es jennings y aparecen momentos puntuales por ahí le están llamando ya serán anjoano tercera y joan parece ser que es el empieza a ser la válvula de escape o de seguridad para garópolo en terceras oportunidades ante lo que hemos hablado que yo así lo veo las defensas están tan preocupadas cubriendo tanto talento que tenemos que obviamente el más beneficiado es joan jennings al no tener a nadie ahí o estar casi siempre en coberturas personales o aprovechar los espacios que se generan ante ante las coberturas que tienen que hacer con kirk el bosa con kirk el perdón divo ayuk mcafree etcétera etcétera no entonces jennings nuevamente destaca igual que el juego contra cardenales aparece pocas veces pero aparece seguro por ahí le rompió la la cadera a un a un esquinero de los de los santos pero fea y luego en otra bien los cortes y se logra salir inteligente para el reloj me parece que jennings fue para mí el receptor más destacado del partido no a pesar de que ayuk tuvo más recepciones o más yardas jennings muy bien eso es lo que veo de una ofensiva que intentó caminar de repente pareció carente de ideas de repente el cuando a shanahan no le funciona su ataque terrestre cuando no empieza a generar yardas por tierra se le empieza a complicar mucho el juego ya sea porque garópolo no es el coreback que todos quisiéramos que tirara 400 500 yardas y no sé cuántos touchdowns como el juego de arizona que lo hiciera más consistentemente pero es que a garópolo se le abren esos juegos cuando el ataque terrestre funciona y no estuvo funcionando gran parte del partido entonces ahí shanahan creo que de repente no no sé si tendría que empezar a revisar que otras opciones puede empezar a ocupar cuando no le funciona el ataque terrestre porque parecía de repente muy inoperante la ofensiva y al igual que muchos no por ahí me dejaron sus comentarios y se está platicando en en las redes la ofensiva no convenció y estoy de acuerdo no no convence si el rival pero si también creo que sí que se sigue fallando en zona roja no en lugar de sacar siete no se saca nada o se sacan tres y ojo porque con miami de a tres no les vamos a dar juego en ya hablaremos el jueves de lo que son los delfines de cómo bien creo que ya muchos tiene idea pero ya lo hablaremos eso en la ofensiva en general no tuve que dar una calificación a la ofensiva yo le daría un 6 y medio un 7 la pasó de panzazo pero 13 puntos me parecen muy pobres para una defensa de los santos que permite casi 26 no entonces creo que si nos quedamos cortos en la expectativa del daño que se le podía hacer a los santos por ahí se habla también de que pues bueno vienen cansados los 40 de mes llegaron cansados tuvieron que ir a denver luego de denver a entrenar denver a méxico jugar regresar semana corta puede ser y vamos a pensar que eso tuvo que ver con el desempeño de la ofensiva que estaban cansados los jugadores pero bueno se sacó el juego 13 puntos bien la defensa pues qué decir no la frontal bien todo el tiempo presionando ahí al core vaca si no era tyson hill era al di dalton le pegaron lo capturó bosa en una ocasión yo hubiera esperado más capturas de la defensiva general pero lo estuvieron presionando y eso ayudó muchísimo a que el perímetro pues pudiera ofanga dijo es un misil no le llaman el el misil de troya ya esa que le taclea camara y luego cuando provoca el fómbolo parece que ofanga da un juegazo por ahí de repente hay coberturas donde se me pierde un poco fanga he estado revisando sobre todo el de cardenales lo vi no sé ya como 47 veces de repente se pierde un poquito fanga en coberturas pero es un tacleador brutal y es todoterreno juegazo de fanga de warner también provoca y el fómbolo dos fómbolos de alvin camara y pues bien la frontal en general bien right away por ahí con hyder y con otros frontales haciendo la rotación sustituyendo la ausencia de de armes y si no nos están corriendo tanto otra vez no corren para 100 yardas el rival los santos en esta ocasión no corren para 100 yardas y eso es muy bueno el perímetro insisto bien creo que lo hicieron bien de repente si nos comieron por ahí pero se cerró la defensa no se cerró y no permitió un maldito punto y eso cuarto partido consecutivo en esas cuatro victorias cuarto partido consecutivo que no permite puntos en la segunda mitad los niners y blanqueada a los santos que los santos no eran blanqueados desde 2002 me parece y la última vez que fueron blanqueados fue por los niners y creo que todas sus blanqueadas o las últimas cuatro blanqueadas de los santos se las han puesto los niners llevaban un récord de 332 partidos sin ser blanqueados y los niners se los volvimos a romper esa marca este domingo lo cual habla una defensa que está muy bien digo tampoco fue la gran ofensiva no la ofensiva de los santos es de media tabla sin winston desde que se fue bris pues los santos ya no son los mismos se fue sean payton y pues ya no tienen mucha dirección hicieron lo que pudieron están haciendo lo que pueden lo decía yo en canal 49 son de estos equipos de media tabla que te confías te ganan los santos por ahí si esa intercepción de garópolo no hay castigo de estaban tocando la puerta es esa que de cámara el fombo nos salvamos pero eran siete no fallaron un gol de campo entonces son de estos equipos que si no te pones buzo te ganan no les dos se les dieron las cosas a los santos creo que ellos cometieron errores tontos se dispararon en el pie como lo hemos hecho nosotros y por eso es que se le hubieran cometido tantos errores pudieron haber dado un juego más apretado toda vez que sean ajan también tiene estas ventajas y no la sabe cuidar o las cuida demasiado y no sigue siendo más agresivo y prefiere conservar sus 13 raquíticos puntos en lugar de buscar más no pero bueno esta vez le salió pero no siempre le sale a sean ajan y hemos sido testigo muchas veces de qué pasa cuando sean ajan intenta cuidar un marcador en lugar de ampliarlo no pero bueno se ganó bien la defensa brutal la defensa creo que es que siempre hay un jugador del partido no esta vez creo que es toda la unidad en general jugó muy muy buen fútbol americano la defensiva una cosa de verdad impresionante ahora viene un muy buen sinodal a la defensiva yo le doy un 10 o sea no le puedo dar menos blanquearon al rival qué más le puedes pedir una defensa robó dos balones no les permitió puntos de 10 nuestra defensiva esta vez no equipos especiales por ahí mcleod yo sigo por ahí me decía a un brother en twitch creo que fue mister cross alguien me comentaba que cuando agarra el balón mcleod siente que suena la estrellita de mario bros cuando la agarraba y que podría correr yo también siento que en algún momento mcleod nos va a dar una escapada de touchdown siento que está nada de poderse nos pelar a un touchdown pero bueno ahí está contenido which knows que buenas patadas roby gold un gol de campo cumplió un punto extra cumplió bien entonces pues en general el equipo creo que sale con actuación de 8 más o menos sacando un nivel se gana que es lo importante viene semana nuevamente en casa tienen toda la semana ahora sí para descansar a reponerse esperar que no sea tan grave la lesión de michel la de mcafree no creo que sea espero que burford tampoco brunskill no lo ha hecho mal pero bueno vamos a ver esta vez si hubo lesionados y eso es un tema que tampoco está muy chido pero bueno en general eso es lo que yo veo del equipo sean hagan me parece que sigue de repente nublándose nos en momentos en los que debe hacer más agresivo y buscar machacar al rival pero no lo hace entonces bueno yo no creo que con miami eso nos vaya a resultar no ya hablaremos el jueves insisto de lo que va a ser el juego de miami un rival que yo les hablaba desde el offseason que venía fuerte les repito yo es un equipo que seguido porque pues mi hermano le va a mis sobrinos le van un par de sobrinos le van y los observo entonces he visto el proceso que lleva miami de años para atrás vendieron mucho talento hace unos años para conseguir draft con el draft armaron una base este año tuvieron mucha lana y trajeron piezas fuertes en la agencia libre no tire hill recientemente nick shop es un equipo tiene una monster tiene a wilson obviamente mcdaniel que es una cabeza no sabemos dicen por ahí que este domingo se va a ver quién es el genio yo no creo que un juego defina quién es el genio pero si vamos a ver qué tanto conoce mcdaniel a shanahan y qué tanto conoce shanahan a mcdaniel en la mayoría de los encuentros alumno de maestro pues las ha ganado shanahan salvo el campeonato nacional de los rams del año pasado pero shanahan por lo regular le gana a sus alumnos y los delfines traen un equipazo lo único que puede decir es que los delfines le han ganado a los patriotas le han ganado a los bills le han ganado a los cuervos los tres partidos que perdieron no estuvo túa estuvo las lastimado desde que regresó túa tampoco han perdido este juego contra los tejanos fue un día de campo para ellos metieron 30 puntos en dos cuartos y después se relajaron total y completamente tuvo a llano jugó cuarto y medio entonces los delfines ni se despeinaron contra los tejanos y eso aguas no no es una ofensiva que corra bien el balón por eso tal vez están intentando con wilson y monster hacer las cosas que wilson me parece que salió lastimado monster también creo que no está muy bien entonces vamos a ver si están listos yo creo que monster por ahí dice que él sí puede jugar contra los niners no sé wilson tiene a crackraft tienen ajen a este sharefield mucho ex niner en los delfines nos conocen pero dicen que un buen mago nunca enseña todos sus trucos y yo quiero pensar que shanahan tiene cosas guardaditas ahí para chamaquearse a mcdaniel veremos porque traen una muy muy potente ofensiva a los delfines de verdad sobre todo por el juego aéreo tuvo a estar en el top 10 de core backs o el 13 por ahí pero recordemos que no jugó tres partidos y tiene 19 touchdowns tuvo a tres intercepciones garopolo tiene 16 touchdowns cuatro intercepciones no está tan disparejo pero lo de tuva es realmente espectacular tarik hill y eric widdell son los receptores top 5 en la nfl o sea tiene un ataque aéreo de aguas y yo los veo y estos cuates los tienes en tercera y 20 y te la hacen no y nuestra punto debilito son los esquineros sobre todo la noa no la madre de lenoa y pues bueno charleston guard lo hace bien por ahí gibson en el sept y también de repente no porque jimmy guard no sé creo que se salió lastimado ya no supe hay que ver hay que ver cómo estar pero va a ser difícil para los delfines san francisco necesita correr el balón correrlo consistentemente y controlar el reloj si no quiere que los delfines nos metan 30 porque para que san francisco meta 35 no lo sé o 31 después de ver eso de santos no lo sé es un juego muy bueno como por ahí se usa perder con delfines tampoco pasa nada no tampoco nos mueve tanto pensando que sea el ganará no porque sea el va contra creo que los cargadores o no sé contra quién va creo que es difícil su jugador que sigue supongamos de tomos no perderíamos el liderato de la división y los que pesan son los de la conferencia no es que nos valga el de miami no es que si perdemos no pasa nada lo ideal es seguir sumando y sobre todo porque hay que ver realmente dónde estamos parados a nivel fútbol americano vamos a enfrentar uno de los mejores equipos que hemos enfrentado la temporada hay que decirlo creo que después de los jefes es el equipo más duro que vamos a enfrentar en lo que va de esta temporada y vamos a ver sobre todo creo que la prueba es para la defensa la defensa número uno de la nfl en yardas por juego la número uno contra la corrida la número uno en ya en puntos permitidos o atrasito por tres décimas de otro punto tres puntos de los vaqueros la mejor en un montón de rubros no esperemos que no sea un espejismo porque tampoco fuera de jefes que fueron los únicos que si nos pasaron por encima feo no hemos realmente enfrentado equipos de mucho nivel así de los fuertotes no creo que apenas se viene en miami luego tampa que tampa pues también está flojón los hijos no sabemos traen muy buena ofensiva pero este es un gran sinodal para ver de qué está hecha sobre todo insisto la defensiva yo quiero pensar que nuestra ofensiva si le va a mover el balón a los delfines pero no sé qué tanto pueda la defensiva parar ese ataque que traen los dolfines pero ya veremos ojalá que sea un juegazo que lo va a hacer y pues bueno veremos si la nfl lo flexea a prime time no creo ya hubieran avisado quién sabe pero bueno señores hasta aquí el podcast no hay nada más que agregar redes sociales canal 40 en oficial facebook twitter instagram tiktok y en twitch como canal 49 botoncito de unirse vuélvanse miembros dorados ya vendrá el sorteo ya no tarda en venir el sorteo de de que estamos bueno se va a acabar noviembre vendrá el sorteo de diciembre en donde rifaré estos artículos y por ahí si se puede venir alguno más pues chido que más coroncito el corazoncito de gracias que aparecen mis vídeos denle clic y también sigan apoyando al canal y pues bueno es todo lo que hay que decir señores felices sigamos disfrutando de la victoria se gana se gana bien no contundente pero se gana bien se blanquea los santos buen juego en general y pues con toda la pila para arriba porque si ganarle a delfines sería ponernos en otra conversación les mando un gran abrazote a todos señores cuídense mucho mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con aiders qué 2 2 3 4 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.